Cuando te vi con él Más al contrario, sentí compasión por él Porque en él vi mi retorno y los errores de ayer Pensaste en ser infeliz, pero lo dudo Porque si no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, que si tú sabes quién es Que tu corazón de piedra, que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Pobre de él, pobre de él Ojalá y no se enamorezco yo Pobre de él Pobre de él Ojalá y no se enamorezco yo Me enamorezco yo Pensaste en ser infeliz, pero lo dudo Porque si no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra, que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Pobre de él Pobre de él Ojalá y no se enamorezco yo Ojalá y no se enamorezco yo Me enamorezco yo Pobre de él Pobre de él Ojalá y no se enamorezco yo Me enamorezco yo Po-alá y no se 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 enamorezco yo